Jamás en toda su vida, el gol más primario, el gol más fácil de la historia, el gol más fácil que tenía México, no lo pudo clavar. Ataca Panamá, recupera a Estados Unidos, viene Castillo y endereza para el cuadro de las barras y las estrellas. Quedan dos minutos de juego tanto en Panamá como en Costa Rica, le va a pegar Keylor Navas. Señoras y señores, momento dramático, Walter López, el de Guatemala, le pide velocidad al equipo de Costa Rica. Largo pelotazo para Saborío, Costa Rica retrocede, balón de Estados Unidos, tres cuartos de cancha. Atención con el centro, Estados Unidos, gol, 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 gol de Estados Unidos. We love you, we love you forever and ever. God bless America, doctor, Estados Unidos nos mete a la reclasificación. Estados Unidos, ustedes no, ustedes los que están de verde no, ellos sí, ustedes no, que les quede claro toda su vida. Ustedes no hacen nada por la camiseta, ustedes no impulsan al equipo, ustedes no nos meten a la copa, ustedes no nos dejan vivos. Es Estados Unidos, no ustedes, no ustedes y su soberbia, no ustedes y su infamia, no ustedes y sus petardos. Es un fracaso, más allá y aparte es inmerecido, porque ni siquiera tuviste tú los argumentos para llevar a buen puerto, inclusive a través del repechaje. Estados Unidos, con varios suplentes, ojo, con muchísimos suplentes, fue allá, fue digno, vuelve a manifestarnos otra vez. ¿Quién es Estados Unidos? ¿Cómo entiende este deporte? Y lo del equipo mexicano realmente es dantesco, horroroso, terrible, fracaso. ¡Gol! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Estamos en la reclasificación! Estados Unidos, para que lo sigamos criticando, ¿eh? Para que digamos, Estados Unidos ya nos rebasó a Señor Luz. Estados Unidos es más que nosotros en fútbol. Estados Unidos hoy se da el lujo de jugar con suplentes y de dejarnos vivos. Estados Unidos, ojalá que Bucetich se ponga los pantalones o ponga su renuncia hoy. Está fracasando también como técnico. No está funcionando como entrenador de la selección. Hay que tener alguien con pantalones que mueven los europeos y que nos saquen la convocatoria.